Bienvenidos a un nuevo video de Rutas y Cámaras. Esta vez nos vinimos a la ruta del hierro y el carbón. Nosotras iniciamos la ruta en San Juan de las Abadeses. Llegamos hasta Ripoll y fueron unos 20 kilómetros aproximadamente ida por vuelta. El sendero presenta un porcentaje de desnivel del 1%, así que es ideal para hacerla en familia, andando o en bici. Todo el recorrido está muy bien señalizado. Atraviesas campos, vacías, bosques e incluso la antigua estación de tren en San Juan. Buen día. La ruta del hierro y el carbón debe su nombre la importancia de la tradición de las forjas catalanas en el Bajo Ripollés, que es el lugar donde se emplaza dicha ruta. Es un tramo de aproximadamente 14 kilómetros, que sigue el trazado del ferrocarril que unía a Ripoll con Ogaza, donde existía una mina de carbón. Los ponemos en contexto. Las forjas eran unos establecimientos destinados a la producción de hierro a partir de un mineral con una proporción aprovechable de este metal. En las forjas sometían a los minerales a muy altas temperaturas y para ello usaban el carbón. Y allí la existencia del tramo ferrovial que se usó para transportar el carbón de la mina hasta Ripoll. Recorrer este sendero, ya conociendo el significado que tuvieron las forjas desde la época medieval hasta el modernismo catalán, te permite entender la importancia de la vía para el desarrollo no solo del Bajo Ripollés, sino de toda Catalonia. La ruta termina en la estación de tren de Ripoll. Buen pieza. Y nosotros la vamos a terminar. Llegamos al parking de la estación de trenes con nuestros dos combatientes. Luego de los 14 kilómetros de ruta, hemos llegado a la estación de trenes de Ripoll. Correcto. Este, partimos, recordamos que partimos desde San Juan de Abadeses y hemos llegado aquí ya al pequeño pueblo de Ripoll, que tiene su estación de tren. Y la ruta es maravillosa. ¿Estás cansado, sí? ¿Cansado de todo el camino? Listo. Bueno, una vez hidratados, nos vamos. Nos vamos. Otra vez. Y ahora que vamos de regreso, ¿Qué tal? Bien. Solo que es su vida. Su vida pura y dura. Nada, nada lo tanto. Pero sí larga. Una vez 2 y 38. Son las 2 y 38 y nos hemos almorzado, tenemos hambre, pero nos queda como unos 4 kilómetros hasta llegar a donde está el coche. Así que vamos a dar rápido para comer. Comer. Comenzamos la ruta aquí en San Juan, recorrimos todo esto hasta llegar a Ripoll, una vez que llegamos a Ripoll, a la estación de tren, volvimos a subir hasta aquí. Y aquí, vamos a ver qué nos depara la aventura. Y luego de la rotita. Siempre van a ser buenos y bienvenidos a ver unos macarrones con atún. Hemos decidido dormir. Aquí en San Juan. No conocemos muy bien la historia del pueblo, pero es bellísimo. No conocemos muy bien la historia del pueblo, pero es muy bien la historia del pueblo. Este es el ayuntamiento. Y la Plaza Mayor. Estamos aquí cocinando en nuestra furgocamper. En nuestra furgocarro. Afuera, no sé cuánto hace, pero ya el carro tiene una capa de hielo, así que... Cocina de supervivencia. Sopita para calentarnos. No solo nosotros, sino los perros también. Pues aquí estamos. Buenos días. Buenos días. Frío, hace frío. Hace menos un grado. Y hemos pasado bastante frío en la noche. Todo está congelado afuera. Tenemos muchas cosas que aprender todavía sobre esto. Pero bueno, y vamos. Así llegamos al final de nuestra aventura en bici por la ruta del hierro y el carbón. Con muchas ganas de seguir replicando estas experiencias en el resto de España. Y por qué no, del mundo también. Hasta la próxima. Si vives en Barcelona y quieres realizar esta ruta, puedes traerte tu bicicleta a venirte a entregar. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!